¿Qué pasa con José Ángel N? A dos adolescentes fuera de la escuela José Quian Chan, quienes al notar la presencia de los policías corrieron al interior del plantel. Por otro lado, se inició la carpeta de investigación 06-2018 por la detención de Manuel Jesús N. El imputado fue asegurado al encontrarlo manipulando una bolsa de plástico transparente que contenía en su interior material vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana. También en su bolsillo izquierdo del pantalón se encontraron dos bolsitas con polvo blanco con las características propias de la cocaína. Y otras cuatro con residuos amarillentos, al parecer crack. Sobre la calle Salvador, esquina calle Bolivia del fraccionamiento La Guadalupana por elementos de la Policía Municipal de Solidaridad. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Ambos sujetos correspondientes.